¡Qué cola! Cuando vos decís, está parada la cola, me imagino que es un perro. Está parado el tráfico. Está parada la cola, pero no es la cola, es un chucho, un perro. Mira a dónde va la cola. El tráfico. Como que se salen los garros pequeños de la cola y se regresan, ¿verdad? Es que es lo lógico que... Se queda el puro tráfico pesado. Los carritos no deberían, porque estar haciendo cola. Sí, pues. Porque hay lugares, hay caminos al perro. Sí, pues. Haceme el trailer si no se puede meter. Puro transporte pesado. Sí, pero están poniendo el tráfico, ¿verdad? La Heralda es la que se presenta. ¡Gracias vos, hombre! Todos se ponen locos por pasar. Mira hasta dónde llega la cola. Mira otra Heralda va ahí, bloqueando también. Otro esmeralda. No se ponen a pensar, ¿verdad? Que pueden provocar accidentes. Ya vamos llegando a otro pueblo y la cola sigue el tráfico. Miren hasta dónde llega otra ciudad. Otro pueblo. Como estaba atravesada ahí la Heralda va a decirle, ¿qué les importa? Lo que hacen ahí es provocar más tráfico, hacer más problemas. Y lo peor es que van bloqueando y si le decís algo, se ponen al brinco. Hasta machete saca. Es peligroso ponerse uno con ellos a decirle algo. ¿Cuántos accidentes han sido provocados por las cametas esmeraldas? Igualmente tenemos el predio de las esmeraldas. Igualmente aquí está el predio de las esmeraldas. El predio de las famosas esmeraldas. Pero qué peligroso. Vamos a hacer una pausa para ver si sigue la cola hasta donde vamos a llegar a nuestro destino. Ya vamos llegando a nuestra ciudad y sigue la cola. Esto está perro. ¿Triple cola? ¡Triple cola! Mira la pulmada como hay. ¡Triple cola! Está perro como decimos aquí. ¡A la madre! Unos van, otros vienen. ¡Qué atrancazón, Padre Santo! Ahorita no les conviene a la gente ir a Masate. ¡Qué problema! No todo eso. Ahorita no conviene salir del pueblo. No conviene salir del pueblo ustedes. Pero ni en moto creo, porque se arriesga uno. Nosotros por necesidad va. Porque teníamos que ir a apoyar a Mako. Pero la verdad que ni por necesidad. Salvo que sea una emergencia. Aquí tal vez en esta orilla. Pero cuidado con las pulmas. Porque son abusivas también. Cuidado aquí, cuidado aquí. La verdad que se arriesga uno. Cuidado aquí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí viene otro para la frente. Cuidado ahí, bueno. Cuidado ahí, bueno. Me necesito para meterlo. Capitale porque no le va a dar y nosotros caímos. Dale, dale, dale. ¡Pues si va, bueno, bueno, bueno! Hermano de Sonia, ¿verdad? Madre, mira cómo está aquí. Y la entrada de San Antonio va a estar peor porque, como dice, con balación, se vuelve un embotellamiento ahí. Qué peligro por la hora, porque ahí ya empiezan a hacer los niños de una escuela, que está por aquí también, ¿verdad? Ahorita vamos a dirigir a los niños de la escuela. Madre, cuidado ahí. Y más a veces la ambulancia es una emergencia, porque no tenemos hospital en nuestra ciudad. Por eso nosotros no llamamos ciudad también a veces, porque no hay hospital, que es algo primordial. Bueno. Sí. Oye, la ambulancia, ¿qué emergencia trae? Hay alkalín. Ok, bolos, y no hay hospital, Otros vienen del trabajo, otros vienen del trabajo, otros vienen de estudiar. Este carro se quiere meter y ahí no la va a hacer para meter. Oh, aquí va la Elba. Según yo ya está en la casa, Elba. Ay, no pueden perder, me vienen también en la cola. Le digo a Ronnie, la Elba ya llegó a la casa, le digo yo. Pero bueno, quedamos llegando. Sí, pues ahorita nos llegaré. Bueno, gracias. Ahí va Elba también, ustedes haciendo cola a mí, para que no van a decir que es mentira. Íbanos, de ahí veníamos y miren. Bueno, vamos todavía. Bueno, hace rato íbamos y ahorita venimos de regreso. Ya llegamos. Ya hay noticias con el caso de Marco. Sigan el caso de la esperanza de Guatemala. Sí, amigos, ya hay noticias. Entonces, sigan ahí viendo los videos de la esperanza de Guatemala. Llegamos a nuestro querido San Antonio, Riquitepeque. Ahora va a ser ahí la, vamos a entrar al pueblo. Como hay motos, más fácil. Sí, hay más espacios. Pero no hay, mirá, no dejaron espacio. Mirá la ambulancia ahí también. Ellos deberían ser conscientes de dejar un espacio para que entre la gente al pueblo. Pero enojan. Porque ellos deben ser conscientes de que aquí entran al pueblo, tienen que dejar el paso. Simplemente no dejan el paso. Entonces, los casos se cierran. Sí, se cierran y no debería ser así. Hay que dejar un espacio prudente porque saben que aquí hay pueblo. ¿Quién? ¿Vamos, vete, cuídos? Mirá quién está ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, en sus labores diarias. Ven, ahí te va a pasar su amor ahí. Ah, ya sabe que viene. Cuando te va a esperar, te la dirá, adiós, mi amor. Claro, que la voy a esperar aquí porque como la voy a ir a comer primero. Ah, bueno. Ajá, a ver si viene. Sí, ahí viene en el bus. Ahí la vimos, qué tráfico hay para acá. Bueno, es un trailer que dio este gato ahí. Sí, nosotros íbamos y pasamos viendo. Ahorita tenemos de rego más cola. Allá está. Ya está en la tarde, vamos a ver qué cola que hay. ¿Yo de aquí a cubrir endierro? Sí. Ah, bueno. Pero si te vas, te iré a irte aquí por Samayac. Ahí me va a tirar. Ahí va a ser calidad. Sale hasta allá la circunvalación, cabrón, donde fue el accidente. Sale hasta allá. Sí, por otro lado, porque no sabíamos cuando íbamos. Nos fuimos por la ruta normal. Hay muchos que no saben y eso deberían de hacer. Ajá. Sí, hombre, porque ahí no van a pasar ahorita. Se van a provocar tantos tráficos. A lo mejor no ir a Mazate. Allá estamos. Bueno. Hola, soy Lele, ¿ya está aquí? Aquí te está esperando tu amor, Elba. ¿Está bien? Ah, bueno, ¿se acaba de ir a almorzar? Sí, amor, no es. Ah, bueno, de ahí para el chance. Sí, de ahí para el chance. Va, Juan Luis, con cuidado. Ya entramos a San Antonio. A nuestro pueblito. Ahí está. Ya estamos. Sí, desde el tráfico. La pobre gente se quedó ahí todavía. O sea, que la de la gente era mujer. Yo no te voy a ir a la mujer. Entonces, es mejor te dejo aquí. Te voy a traer a los niños. O sea, a mí me dijo, la verdad que yo sigo mi camino porque tengo que traer mis hijos al colegio. Como les digo, a veces salimos corriendo, no vamos corriendo porque... Ahorita me tengo que ir a traer a los niños al colegio, entonces Ronnie se va a quedar aquí y yo me voy. Tengo que pasar todo, San Antonio, a traer a los niños. Entonces, también nosotros igual vamos a almorzar y nos vamos para allá con Elba. Ya le dijimos a Doña Brina también va, entonces vamos a... Vamos a... A esperar. Vamos en una próxima. Vamos en una próxima, amigos. Entonces Ronnie se va a quedar aquí y él se va para su casa. ¿Te va bien, Ronnie? Yo... Ahí con cuidado, ahí vengo al rato. Va, pues. Hasta la próxima, amigos.